Hablemos de un tema que es sumamente interesante. ¿Quiénes son los tres mejores periodistas deportivos del 2023? Si hubiese una premiación ahorita en el 2023 de los mejores tres periodistas deportivos de Nicaragua, este sería mi top 3. ¿Quiénes son los tres mejores periodistas deportivos del 2023? A todas las superestrellas del béisbol. Y cuando digo a todas, no estoy exagerando. Por ejemplo, ya entrevistó a Vladimir Guerrero Jr. Vean la entrevista. Estamos desde el estadio de Oakland. Este es Mundo Deportivo Nicaragua y el programa Piscicorre. Estoy con Vladimir Guerrero Jr. Es un gusto estar nuevamente contigo. Agradecido por estos minutos, Blavid. Gracias, gracias por la oportunidad. También a Fernando Tatís. Qué bien tenerte nuevamente con el equipo. Yo creo que extrañabas estar aquí, ¿no? Con el equipo de los padres en Grandes Ligas. Claro que sí, claro. Para esto es que hemos crecido y hemos trabajado toda la vida. Y nada, simplemente contento de poder estar aquí con un muchacho. Y si ustedes decían, bueno, Miguel Cabrera, este es su último año, pues también Tabora ya lo entrevistó. ¿Qué pensás hacer después de tu retiro? ¿Querés convertirte en entrenador? ¿O todavía no has definido qué va a pasar con Miguel Cabrera después de que te retires del béisbol de la Grande Liga? No, todavía no sé, todavía no tengo algo fijo, pero sí me encantaría quedarme en la pelota, no como coach. Me gustaría trabajar más como en la oficina. Y si bien es cierto que acá en Estados Unidos los periodistas tenemos acceso al clubhouse, acceso prácticamente a todas las áreas del estadio, lo único que no podemos obligar es que un jugador quiera hablar con nosotros. Es decir, nosotros tenemos acceso a platicar con todos los jugadores, pero depende de la relación del periodista y del jugador, depende del convencimiento que haga el periodista para conseguir esa entrevista. Y creo que Ariel Tabora lo ha conseguido. A pesar de la difícil situación que lo trajo de Nicaragua hacia Estados Unidos, ha encontrado un espacio para hacerse notar y hacer mucho más ruido desde San Francisco. Así que fácilmente y sin temor a equivocarme, el número uno en mi ranking sería Ariel Tabora. Como número dos, tampoco es muy complicado. En mi ranking el número dos sería Levi Luna. ¿Y por qué? A pesar del distanciamiento de las ideas políticas que podemos tener, eso no me nubla la visión de darle mérito a alguien que es muy profesional en su trabajo. Yo creo que Levi es muy profesional y además ha conseguido una repercusión importante internacional a través de las plataformas en Latinoamérica como lo es ESPN Knockout. Entonces, alguien que está en AAA, está cerca de las grandes ligas, también en la parte de la crónica deportiva a través de sus narraciones. Es decir, sus comentarios, sus narraciones no se escuchan solo en Nicaragua, se escuchan en México y en el resto de países de Latinoamérica. Más allá de lo que él puede hacer en Nicaragua, creo yo que el peso que está teniendo a nivel internacional y la constancia, porque no solamente un programa, dos programas, dos eventos de boxeo. No, prácticamente estén todos los eventos importantes. Y es muy difícil llegar a la instancia que lo está haciendo y todavía es más complicado sostenerse. Y Levi lo ha conseguido. Por eso yo no tengo dudas que el número dos en mi lista sería Levi Luna. Y como número tres, yo le daría el reconocimiento a las muchachas de deporte VIP. ¿Por qué? Porque son dos personas que donde había muralla, ellas pusieron escalera. Donde parecía imposible, ellas consiguieron. Les cerraron las puertas en todos lados, pues ellas se crearon en su propio espacio. Y entonces cuando se dan cuenta lo difícil que es entrar al mundo de la crónica deportiva, o al menos lo difícil que es sobrevivir y hacerse notar en un mundo que es muy complicado, pues ellas lo han conseguido y han ido creciendo de una manera natural, orgánica. Y han hecho cosas muy interesantes, ya han tenido repercusión nacional y veo que va creciendo cada vez porque integran a más personas al equipo que posee. Entonces son dos jóvenes que han tratado de hacer algo distinto. Ven que tal vez la parte tradicional no era lo suyo. Y han encontrado a través de las redes sociales una vía de escape, una vía de mostrarle a las personas que también hay mujeres con gran capacidad para hacer periodismo deportivo. Así que en el número 3 yo colocaría a las dos muchachas de Deportes VIP. Me parece que han hecho una labor extraordinaria. Porque no solamente desde el área de transmisión de partido, de entrevista, brindar noticias, acercarse y tener carisma con los aficionados. Entonces yo considero que ellas estarían fácilmente y sin temor a equivocarme en el top 3 de los mejores periodistas deportivos del 2023. Y hay otros que pueden competir como Agustín Sedeño, como Moisés Ábalo, Carlos Alfaro. Son periodistas ya un poco más tradicionales. Pero yo creo que Tábora, Luna y las muchachas de Deportes VIP han hecho algo diferente. Y han conseguido tener un eco fuerte. Algunos en Nicaragua y otros más allá de la frontera. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Quién sería su favorito? ¿Están o no están de acuerdo con mi top 3? Gracias y hasta la próxima.